¡Gracias! Si cago en mi alcova pienso en ti, me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida, amor que me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz, me sigo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos, pero luego despierto, triste me pongo a llorar Mi amor no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Y emprende tu regreso, amor que yo no me entiendo, por la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser ECO La chau La chau La chau ¡Gracias!